¿Qué pasa? Ay, amor. ¿Qué pasa? No sé, te sento bien raro. ¿Qué tenés? ¿Por qué decís que me metas bien raro? Siempre soy el mismo y todo. No, a mí no me podés mentir. Ay, mi amor, ¿qué vas a poder empezar siempre? No, mira, amor. O sea, mira, casi me pasan en la casa. Y cuando estás aquí, o sea, no sé qué tanto te pasa con la mente. No, o sea, mira, vos sabés que problemas hay en la casa. Y eso es, entonces... Es que vos no sos así. O sea, a pesar de los problemas que tengas, siempre has sido bien diferente conmigo y yo te noto bien raro. No sos la misma persona que yo conozco. Tranquila, mi amor, no pasa nada. ¿Cuántas veces yo te he ocultado algo, verdad, que nunca? Nunca, o sea, y por eso mismo, porque, o sea, nunca me has ocultado nada y ahora siento que lo estás haciendo. Y no sé qué es lo que pasa. Mi amor, mira, así te lo digo. Tranquila, no hay nada que yo te oculte. ¿Ok? Si yo me estuviese pasando algo, yo te lo dijera. Sabes que siempre has sido así. Siempre te he hablado con la verdad. Pero no, mi amor, tranquila. Yo lo... Son momentos que a uno le agarra de sentirse así. Sí. Pero últimamente está bien raro. Este, a veces venís a la casa, no querés comer. Te digo que me ayudes en algo, no lo hacés. A veces no ando a hambre, amor. Todo eso. Pero, o sea, es bien raro. Vos siempre estás de ánimo. No sé, vas a hacer muchas cosas. Y ahora últimamente, o sea, te has puesto bien raro. Conmigo, con toda la gente. Se has alejado. Mi amor, no digas eso, mía. Tranquila. Mira, no quiero que te pongas a pensar cosas vos, y vayas a tener problemas. Porque después de tanto pensar, te va a hacer daño. Y por eso te lo estoy diciendo. Te estoy siendo sincero. No tengo nada. Porque si no, no sos así. Yo te conozco. Te conozco perfectamente. No me puedes decir. Y lo sabré. Amor, es que vos... Como sos, chaparra. Como sos. Siempre. Pero no, mi amor. Mira. El día que a mí me pase algo, yo te lo voy a decir, mi amor. Si, ya no puedo andar un rato serio, porque vos ya pensás así. Es que no es un rato. Llevas bastante tiempo así. Y eso... Eso me hace pensar muchas cosas. Créeme. O sea, y me siento mal, porque tal vez yo estoy haciendo algo malo. No, mi amor. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? Por eso te digo, mira. Tranquilízate. No pensés en que vos andas haciendo cosas. malas o cosas así. Porque hasta el momento yo no me he dado cuenta nada malo. O sea, todo está bien, mi amor. Sí. Y todo va a estar bien. Así que mire. Tranquila. No. No lo parece. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué onda, pío? ¿Todo bien? ¿Está bueno? Está bueno ya. Me alegro. ¿Cómo te has curado? Sí, mañana nos estábamos esperando ya. Nada, pero últimamente me ha hecho bien aburrido para jalarme. ¿Y eso para qué? No me dan ganas de salir. ¿Qué? ¿Ya no te divertís con nosotros o qué? No, no es eso. Ustedes saben que siempre la paso muy bien, pero... Dime, pero qué flaco está ahí. No, nada, es que era un dolor de cabeza que me ha caído en la tierra. Lo siento yo. Lejan esto de aquí o no. Es que por eso... Sí, sí, pero vas a ir con nosotros ahorita. Sí, hombre. Siempre ustedes saben que yo no los dejo abajo. Ustedes son mis amiguitos. Está bueno, está bueno. Pero lo veo que está bien, todo. Sí, pero yo te digo el dolor de cabeza, sí, lo no es fuerte. Venga. ¿Qué pasa? Sí, hombre. Venga, hombre. ¿Qué pasa, hombre? Sí, así lo compreste. No, me llevo con otro tío. No, sí. Usted sabe que yo soy conmigo y toda la onda. Así es que... Bueno, él no me puede contar, ¿sabes? Que cuando le ponen la mala, ¿qué le pasa? Pues porque usted no era así. Y aburrido. Usted es el que más molestaba con el otro y todo. Es más divertido. Y ahora, ¿qué pasa? Ay, viejito. ¿Qué va a sufrir? Ay, viejito, es que mire. Yo le voy a ser sincero, viejito. Fije que hace poco fui a la clínica. Y entonces, de ahí me dejaron que me fuera a hacer unos exámenes y así. Entonces me lo fui a hacer y... ¿Qué pasó? Y todo. Y la verdad es que... Tengo cáncer terminal, viejito. ¿Estás hablando en serio? Sí. Sí. ¿Se ha visto últimamente bien? Sí, lo estoy viendo acá. En los pantalones me quedan, ya todo. ¿Y cómo tomó la noticia la... tu novia? ¿Mi novia? No se lo he dicho, viejito. La verdad, ella piensa que yo... Yo... Estoy mintiendo y es la verdad que tiene razón. Es porque ella me ama, pero no he tenido el valor de decirse. No sé cómo hacerle para decirle eso, viejito. Usted sabe, imagínate cómo me voy a tomar. Sí, la verdad, sí. Sí, la verdad, sí. Es mejor que... Pero, ¿y qué? No me cura nada. El cáncer terminal, viejo, es bien solo. Yo la verdad, viejito, me siento tan fatal. Cuanto lo siento, viejo. Pero, este... Yo sé que vamos a salir adelante, ¿no? No me preocupes que los milagros existen. Bueno, eso sí, viejo, pero quién sabe. Bueno, la fe es la última que se pierde, pero, eh... No sé, la verdad. Y no piensa decirle a ella, güey. Es que ese es el problema, viejo. No sé cómo decirlo. Mira, tengo esto, porque acuérdate que no es una enfermedad que... Ahora sí, pues, sí. Se hayan podido. Sí, se hayan podido. Sí, se hayan podido. Bueno, la verdad, yo no sé quién para decirle qué en la caserba, pero... Hay que decirle, hay que decirle por qué. Creo que sí. Porque sí, estas cosas son bastante delicadas, pero... Ella también es como parte de la hija. Y es que se envía muy mal si yo se la dijera a otra persona. No, yo sé. Bueno, el secreto, pues... Voy a hacer todo lo posible por decirle, viejito. Es más, creo que la voy a ver ahorita, güey. Ya no voy a ir con ustedes rayando, güey. Va, está bueno. Te llevo a hablar con Rausama, pues. No se preocupe, viejito. Gracias, güey. Gracias por escucharme, güey. Vale, se va muy grave. Vale, se va muy grave. Buenas tardes, suegra. Ah, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, por acá todo bien, digo yo. ¿Y usted qué tal? ¿Tú, bien? Eso me alegra mucho, suegra. Gracias. Sí. ¿Ya la voy a ir con la vista? No voy. Porque lo que pasa es que lo veo todo demagrado, lo que pasa es que quiere estar a dieta. No, pero hace color de piel que tiene. No, por eso le digo, usted sabe que cuando uno me pone a dieta tiene que hacer grandes sacrificios. Lo veo bien raro, la gata. No, no se preocupe, mi suegrita. No me pasa nada, tranquila. Estefani, te buscan, hija. Hola, amor. Hola, amor. Mi permiso, suegra. Pasen. Pasen. Bien, amor. ¿Y vos? Igual no, amor. Por acá. Ay, amor. Bien, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, mi amor? Qué flojo te queda este pantalón. Sí, mi amor. Me queda bien flojo. Pero como queda rebajado, no sé. Por eso, mi amor, eso le está diciendo a tu suegra que me ha puesto a dieta. Sí, también. Ay, ¿y eso por qué? ¿Por qué? No sé, pero te veo bien raro la cara, deprimido. No, mi amor, ¿cómo es que qué van a decir? Es que yo te conozco, yo te conozco. Mi amor, ya vas a empezar de nuevo a lo mismo. Es que es cierto, no me puedes mentir. Mira cómo tenés la cara. Sí, mi amor, pero ya tranquila, mejor platicame qué has hecho en tu día, cómo te ha ido. Pues bien, bien hacia el oficio. De verdad, mi amor. Eso me encantó tanto. Espérame. Espérame, amor. Amor, voy a recibir esta llamada. Ah, sí, amor. Permiso, mi amor. Ya vuelvo, ¿sí? Sí. Ajá. Dígame, doctor, tu paso. Ajá, sí, nombre, los exámenes no los vaya a posponer hoy. Sí. Y sí, doctor, yo los medicamentos no los estoy tomando, como usted me dijo y todo eso. Pero la verdad es que, como que ya no me hacen nada. No... Sí entiendo lo que usted me está diciendo, doctor. ¿Está bien entonces? Va. Así quedamos entonces. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Mi amor, hay discapacidad. Uy, está bien, amor. Este... Así que... Qué buena es. Ya. Eso, mi amor. Siempre regálame las sonrisas más hermosas porque son lo único que me alegra. Pero mirá, este... La verdad es que no sé. Puedo decir que soy loca o qué sé, ¿no? Pero... ¿Cómo tengo? Es que yo te noto bien raro. Últimamente no son la misma persona. Y la verdad es que... Estás bien flaco. O sea, estás... Te ve bien mal. No logro ni describir como... Como te veo. Mira, o sea, has cambiado bastante la cara. Estás bien pálido. ¿Qué pasa? O sea, yo sé que... Decís que confías en mí, pero hay unas cosas que también no me has contado. Has tenido llamadas extrañas. Casi no venía a la casa. Mira, mi amor. Tú has estado en los buenos y humanos momentos conmigo. Y eso, la verdad... Siempre te lo voy a agradecer. De verdad. Y yo quiero que seas fuerte, mi amor. Como yo lo estoy haciendo. ¿Qué estás hablando? Mira, mi amor. ¿Qué pasa? Mi amor. Es que... La verdad... La verdad es que... Yo me fui a hacer unos exámenes. Y el doctor me dijo que... Que yo tengo cáncer terminando. ¿Qué pasa? Y que... Me quedaban... Apenas tres semanas de... De vida. Y la verdad yo no te... Había... Querido comentar nada de esto porque... ¿Pero por qué? Porque no quería romperte el cuerpo. Pero yo podía ayudarte. Si quieren algo, no sé. O sea... No, mi amor. Así son las cosas de la vida. Y... Vos sabes que... Nomás toca enfrentarse a la realidad porque... Vos sabes que esto no es culpa mía. Si no... Así lo quiere la vida. Pero... Yo la verdad, mi amor. La verdad es que... Mi amor, no llores así. Nomás... Tranquila. No sé que es muy fácil, mi amor. Yo te amo. Yo siempre te voy a amar, mi amor. Vos has sido lo más bonito que la vida, mi amor. Siempre te voy a agradecer, mi amor, porque... En los últimos días siempre me diste tu mejor momento. Tu sonrisa muy hermosa, mi amor. No te preocupes, mi amor, que... Yo sé que... Algún día vas a encontrar a alguien más, mi amor. Y te vas a volver a enamorar. Si. No te preocupes, mi amor. Así. Yo desde arriba te voy a cuidar, mi amor. Siempre... Yo nunca te voy a dejar sola. Siempre vas a tener un abrazo de mi alma. Cada vez que estés... Mal, si. Perdóname, mi amor. Perdóname. No sé qué hacer, mi amor. Solo... Por favor... Hagamos que... Yo viva al máximo estas tres semanas que me quedé sin amor. Ya, tranquila, mi amor. No sabes cómo se me parte el alma verte así, mi amor. A mí, la verdad... No sé, mi amor. Ni cuándo pasó lo que pasó, pero... La verdad es que... Así es, mi amor. No sé qué hacer, mi amor. Se tuve mujo. ¡No sé qué hacer! Leupardo, mi amor. Mi algo... Si primo... No sé qué hacer que seas jara. Sí que doua. No sé si me bambayas colado como la esidesa.